Llega la cumbia del interior Vas a quedarte sola, sola Vas a extrañarme a toda hora Y cuando te des cuenta No pegaré la vuelta Tú ya me conoces y sabes que no miento De mis decisiones yo nunca me arrepiento Todo lo que prometiste ahora es un cuento Y fallaste en el intento Nunca te encargas de vivir el momento Jugaste con mi corazón y mis sentimientos Vas a quedarte sola, ¿cuánto lo siento? Voy a volarme como el viento Tú y tú vas a pagar por tu ingratitud Ya no le haces bien a mi salud Con tu mala actitud Todo lo que digas tú y tú Ya no me lo creo tú y tú Ahora te delatas tu inquietud Y tu mala actitud Vas a quedarte sola, sola Vas a extrañarme a toda hora Y cuando te des cuenta No pegaré la vuelta Vas a quedarte sola, sola Vas a extrañarme a toda hora Y cuando te des cuenta No pegaré la vuelta Suena la subvención, amigo Desde el interior Para el interior Ya no necesito tus besos Sin ti estoy mejor Y por eso Ya no volveré a pertenecerte Hoy otras vuelven a pretenderme Ya no necesito tus besos Sin ti estoy mejor Y por eso Ya no volveré a pertenecerte Porque hoy otras vuelven a pretenderme Y tú y tú vas a pagar por tu ingratitud Ya no le haces bien a mi salud Con tu mala actitud Pero que todo lo que digas tú y tú Ya no me lo creo tú y tú Ahora te delata tu inquietud Y tu mala actitud Vas a quedarte sola, sola Vas a extrañarme a toda hora Y cuando te des cuenta No pegaré la vuelta Vas a quedarte sola, sola Vas a extrañarme a toda hora Y cuando te des cuenta No pegaré la vuelta Suena la subvención Vas a quedarte sola, sola Vas a止 de cabrón Vas a quedarse leaks Percenme a toda hora Y cuando me dice No perseguirás Vas a quedar Gracias.